Hola amigos, bienvenidos a En Perspectiva. En el programa de hoy tenemos con nosotros a Albert Cortina, él es abogado urbanista y ensayista, es profesor del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Internacional de Cataluña, donde imparte docencia en el grado de Biotecnología en esa universidad, y también investigador en materia de urbanismo, ordenación del territorio, gestión del paisaje, tecnologías biodigitales, gobernanza y ciudadanía en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ya lo conocemos también porque ha escrito libros, es conferenciante, invitado en muchísimas ocasiones a Mesa Redonda a intervenir, porque es muy interesante saber, bueno no, aprender de su conocimiento y del tema que hoy nos vamos a tener entre manos, que por cierto lo trata, es sobre su último libro, y bueno, queremos adentrarnos en el transhumanismo, es un tema de actualidad que algunos habrán oído, otros no tanto. Albert, ¿qué tal estás? Muy bien, oye, muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo, poder estar con vosotras, que siempre es un placer, estoy, bueno, estoy bien, estoy en Barcelona, como sabéis, y gracias a este sistema de las tecnologías, pues podemos desarrollar esta charla. ¿Qué te movió a escribir este libro, Transhumanismo, la ideología que desafía a la fe cristiana? Pues mira, me pidió la editorial Palabra, tiene una colección de bolsillos, pequeñita, bueno, es muy pequeño el libro, no sé si lo habéis visto así, los que están ahora, es finito. Me pidieron un poco sintetizar lo que hasta ahora habíamos desarrollado en otros libros que son así como más densos, ¿no? Y yo les planteé, digo, bueno, además de hacer una síntesis para aquellos que todavía no saben qué es el transhumanismo, el posthumanismo, etc., tengo una necesidad de explicar también en qué desafía esta nueva ideología a mi fe, a la fe cristiana, ¿no? ¿Dónde están los puntos de colisión? ¿Cómo podemos responder a las personas que defienden una posición transhumanista? Pues desde nuestros postulados antropológicos, de la visión del mundo, de la visión de Dios, de la visión del ser humano, desde la fe católica, y así salió, así salió el libro, pues ya digo, muy sintético, muy fácil de leer, yo creo, para todos los públicos, y con la idea de que en las parroquias, en los colegios, los padres, las personas que están interesadas, sacerdotes, que dijeron, bueno, ¿y cómo de alguna manera puedo dar argumentos desde la fe católica para contrarrestar pues esta moda, esta tendencia que nos trae el transhumanismo? Pues cuéntanos un poco, para el que no esté muy puesto en el tema, qué es el transhumanismo, y luego nos das una... no nos cuentas todo el libro, porque lo vamos a comprar, pero nos cuentas un poco por qué contradice, que la gente tenga unas ideas básicas. Sí, a ver, el transhumanismo son muchas cosas, porque como toda ideología, en principio es un movimiento ideológico, una ideología, pues hay muchas derivadas, las que son a veces, se muestran como más radicales, más extremas, las que, bueno, pues de alguna manera son más moderadas, más asumibles en principio, por alguna visión actual, las otras son como muy utópicas, muy futuristas, lo que pretende básicamente es cambiar al ser humano, tal como hoy en día estamos constituidos, es decir, por una evolución que nos ha traído hasta aquí, a través de la biología, de la cultura, y claro, desde una visión cristiana, pues bueno, desde el plan de Dios. Entonces esto lo quieren remover y decir, oye, vamos a cambiar al ser humano en su debilidad, en su fragilidad, en la visión incluso mortal, para hacerlo mejor, para mejorarlo tecnológicamente, para que tenga más capacidades, y de esta manera, dicen ellos, podemos trascender hacia el hombre nuevo, muchos filósofos, o antropólogos, la almacionegros, etcétera, siempre han comentado esa visión del hombre nuevo. Claro, desde nuestra fe, el hombre nuevo es Jesucristo, ¿no? Y a quien imitar, y el hombre perfecto, ¿no? La culminación de lo que es nuestra naturaleza humana, de la antropología, hacia dónde tiene que ir el ser humano, como hijo de Dios que es, ¿no? Que somos, pues lo tenemos claro, tenemos un modelo. Pero ellos, el transhumanismo como ideología, lo que pretende es sustituir esa visión, y, bueno, como en la vieja, digamos, tentación del paraíso terrenal, no decir, bueno, seréis como dioses, o os vais a crear vosotros mismos, ¿no? Ya que ahora tenéis la posibilidad, a través de la ciencia y la tecnología, pues de moldearos, ¿no? De, de alguna manera, ampliar vuestro conocimiento, vuestra, vuestra genética, etcétera, ¿no? Incluso para trascender, dicen, del planeta y empezar a explorar el cosmos, ¿no? Por lo tanto, en principio, dirías, bueno, pues no es malo, ¿no? Porque si de alguna manera queremos mejorar la enfermedad, el sufrimiento, etcétera, pues no es malo. Bueno, efectivamente, cuando hay una actitud y una visión de que el ser humano está en el centro y que lo importante es la persona, ¿no? Su dignidad, su libertad, ¿no? La visión trascendente, pues bueno, bienvenidas sean ciertas tecnologías, ¿no? Incluso, ¿por qué no? A lo mejor para conquistar pues algunos planetas, ¿no? El problema es cuando ellos dicen, bueno, pero como Dios ya no existe, como el creador nos ha hecho imperfectos, por lo tanto, es un mal, o sea, los que creéis en un creador fatal, ¿no? Porque ahora vamos a ser nosotros los que tomemos las riendas de esa evolución, ¿no? Desde nuestras tecnologías, ¿no? Con esa soberbia, del hombre actual, ¿no? Una visión muy materialista, para nada espiritual, por supuesto, el alma, pues no la contemplan, ¿no? Y por eso, de alguna manera, están desafiando a la fe cristiana, ¿no? porque nosotros sí que tenemos una visión integral del ser humano. Se podría decir que el transhumanismo, entonces, es casi como si fuera una religión nueva que surge en este tiempo. Bueno, a ellos no les gusta que, digamos, que es una nueva religión, pero tiene unas raíces gnósticas, del gnosticismo, en el cual vieja herejía, como sabéis, ¿no? Y que siempre ha acompañado al cristianismo, ¿no? Como a una visión, una cosmovisión que quería, que quiere sustituir a la propia visión cristiana, ¿no? De alguna manera, ellos dirán, no, a través de la razón, a través del conocimiento, ¿no? Pues podemos ir perfeccionando al ser humano, ¿no? Es una visión gnóstica, ¿no? Desde la visión cristiana diremos, no, bueno, es que esto lo conseguimos a través de la gracia, ¿no? La gracia santificante, intentando ser santos, a través de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que claro, ahí hay como un desequilibrio clarísimo entre lo que nos ha vendido hasta ahora el gnosticismo y que ahora el transhumanismo también asume, ¿no? Es como una especie de nuevo gnosticismo tecnológico, ¿no? Monsenor Munilla, ¿no? El obispo, pues alguna vez lo ha definido así, ¿no? Y me gusta esa definición, ¿no? Que hace Monsenor Munilla porque efectivamente pretende de alguna manera lo que en su momento los gnósticos, ¿no? Pretendía incluso la ilustración, la visión moderna, ¿no? De, que precede a la actual posmodernidad, ¿no? Es la razón la que está entronizada, digamos, en nuestra cultura, ¿no? El progreso, ¿no? Siempre es lineal, pero siempre es sin Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, el transhumanismo, aparte de tener esa visión materialista, incluso, en cierto modo, parecería que es agnóstica, pretende sustituir a las tradiciones espirituales, sobre todo al cristianismo, porque el cristianismo tiene, como hemos dicho antes, una visión del ser humano, de la persona, ¿no? Pues muy clara, ¿no? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y ellos dirán, no, no, estamos hechos tal como nos queramos diseñar nosotros y eso podrá, podremos conseguir la trascendencia del ser humano, incluso la inmortalidad, por lo tanto, todo aquello que la religión, ¿no? Muchas veces ha ofrecido al ser humano una esperanza de futuro, una esperanza ante la visión de la muerte, ¿no? Una esperanza ante el sufrimiento, ¿no? Ellos, a partir, simplemente, de dar soluciones científicas, tecnológicas, racionales, materiales, ¿no? Pues las ofrecen al hombre, al ser humano contemporáneo, que está como huérfano en estos momentos, ¿no? Muchos de esa visión trascendente de más allá y entonces, pues bueno, una vez sustituido en esta época post-cristiana, pues la visión que tenemos, ¿no? Católica, ¿no? De todas estas verdades, ¿no? De hacia dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestra misión y cuál es el plan divino, pues acaban realmente convirtiéndose en una especie de religión, como tú has dicho, que muchos contemporáneos nuestros pues serán creyentes de ella. Eso es lo que te quería preguntar porque primero has dicho que tiene valores, o sea, cosas buenas, ¿no? Como que la ciencia ayuda a superar la enfermedad, el sufrimiento y me imagino también, como has comentado antes, que había pues más radicales que son como futuristas y otros menos radicales y ahora me imagino que el católico de a pie, quizás no muy formado, pueda ir sin darse cuenta absorbiendo esas ideas que parecen buenas, vamos a superar la enfermedad y pueda ir como engañándose, ¿no? Y al final ver que el transhumanismo pues no es tan malo, o sea, yo creo en Dios, ¿por qué no voy a creer en Dios? ¿no? Cuando me muera mi alma será, pero mientras que estoy aquí voy a intentar tal, 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 tal y tal. ¿Nos podrías dar un poco como dónde está esa línea la cual, que no caigamos en ese engaño? Claro, a ver, no es fácil establecer esta línea porque la ciencia va avanzando y lo que hoy nos puede parecer, o ayer, nos parecía imposible en algunos aspectos de la medicina, de la salud, por lo tanto, del bien común, del bien para la persona, pues hoy en día ya nos parece normal, ¿no? Yo creo que una primera diferencia es que no estamos hablando de tecnologías o de medicina o de ciencia que ayuden al ser humano a superar ciertas discapacidades, la enfermedad, la esperanza de vida, ¿no? Todo esto yo no le veo ningún problema, seamos católicos o no. Es decir, esto es un cierto progreso científico y tecnológico que yo creo que desde el punto de vista del creador, como estamos hechos de imagen y semejanza suya, pues estamos colaborando a través de esta mejora en la ciencia, y en las artes, ¿no? Pero estamos concretamente en el tema de la investigación científica, bueno, acercándonos a ese conocimiento del universo, del ser humano, nada malo, o sea, fantástico, estamos, o sea, para eso Dios nos ha creado con razón, ¿no? Con una racionalidad, ¿no? Iluminada de la fe, pero para que empecemos a entender, ¿no? La naturaleza, la biología, por lo tanto, hasta aquí ningún problema, por lo tanto, no somos tecnofóbicos, ¿no? O sea, personas que todos lo vemos como algo tremendo, ¿no? Porque sea simplemente un avance científico o técnico, ¿no? Donde está una primera raya o línea roja es en personas sanas, ¿no? Es decir, que queramos mejorar al ser humano, hacerle superhombre, O sea, intervenir, por ejemplo, en diseño genético, en modificación genética, no para resolver una enfermedad, ¿no? Sino para ampliar unas capacidades y crear unas diferencias importantes entre alguien que tenga la posibilidad de esa mejora genética, ¿no? Y el resto de la humanidad, ¿no? Ahí se establece una primera línea de decir, bueno, tenemos que intervenir en la línea germinal para crear distintas especies humanas, ¿no? Que eran una desigualdad mayor que la que ya tenemos hoy en día por motivos económicos, sociales, culturales, educativos, ¿no? Ahora sería una diferenciación genética. Habría unos humanos que genéticamente tendrían altas capacidades determinadas en lo sensorial, en lo cognitivo, etcétera, y el resto no. Por lo tanto, aquí tendríamos que ver si esto nos conviene o no ir creando ese superhombre al cual han aspirado pues, bueno, algunos movimientos filosóficos y tal, y siempre acababan en desastre, ¿no? Porque, claro, es una visión que es muy reduccionista, ¿no? A lo mejor solo se fija pues en la productividad del ser humano, O sea, que sea mejor para ser más productivo. Tanto hagamos al ser humano simplemente un objeto económico de producción, ¿no? O super longevo, que dices, bueno, ¿y para qué quiere alguien vivir 200 años? ¿No? Bueno, vamos a ver para qué, Una línea roja sería esa desigualdad, esa aplicación de nuevas tecnologías en personas sanas para ser mejores. Pero otra, y por tanto, el tema de la línea germinal intervenir allá donde la vida ya se puede alterar esas condiciones no solo en el individuo, sino que ya tenga una trascendencia en las generaciones futuras, Porque aquello genéticamente se va a reproducir, pues, bueno, hay que tomárselo muy en serio y por eso los científicos esa puerta de momento en Occidente al menos no la están abriendo, ¿no? Pero la otra también está en el tema no tanto genético sino el de la inteligencia artificial en el tema del control y la vigilancia, ¿no? Es decir, hasta dónde tenemos que nuestros datos, nuestros comportamientos, todo lo que vamos a pensar, ¿no? Tiene que estar de alguna manera pautado, monotrizado por unos algoritmos, por algo que se nos escapará en algún momento de las manos, ¿no? Porque ahora pensamos, bueno, siempre hay detrás un humano, pero a lo mejor dentro de un tiempo no. Entonces, todos estos sesgos que producen los propios algoritmos, esa delegación de funciones o de tareas o de creatividad que hasta ahora realizábamos los humanos y ahora se va poco a poco cada vez más cediendo a esa inteligencia artificial, a esos robots inteligentes, etcétera, yo creo que es otra línea roja porque, bueno, es que si no nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Es decir, está bien que nos ayuden, pero no que nos sustituyan. Y el transhumanismo, sobre todo, la visión post-humanista, ¿no? O sea, el transhumanismo es como una transición, pero la visión última que es tenemos que llegar a una humanidad ya que no sea propiamente humana. Por lo tanto, los que estamos ya aquí vamos a quedar obsoletos, dicen ellos, ¿no? Claro, yo creo que no, ¿no? O sea, lo que hay que es profundizar en nuestra humanidad, en lo que somos, en ser humano, en ser mejores, ¿no? No causar lo que estamos causando, guerras, hambre, ¿no? Que parece que estemos todavía en la prehistoria, pero no en una visión absolutamente utópica de lo que decíamos antes, del hombre nuevo, de la especie post-humana diferente a la nuestra que lo que pretenda es, repito, controlar, eliminar y, bueno, todas nuestras características que hemos comentado antes, que es la visión cristiana, ¿no? De la libertad humana, de la dignidad, del bien común, desaparezcan. Mientras te estoy oyendo, me está horrorizando el mundo donde nos quieren llevar los transhumanistas porque me parece como monstruoso, ¿no? Es decir, también, antes he hablado que no cuentan con el alma, efectivamente, en ese ser que ellos quieren, esa variación genética, ¿dónde está tu alma? Es decir, ¿serán felices? Porque, aparte de estar sin Dios, que ya es difícil, ¿cómo es esa persona por dentro? Entonces, ellos, se podría decir que tienen, o rechazo, ¿cómo encajan el sufrimiento y la muerte? Claro, fíjate que ellos siempre hablan de la mente, ¿no? O sea, lo importante para ellos es lo que hay en nuestro cerebro, en la mente, ¿no? Cosa que ya sabemos desde una visión antropológica adecuada que hay más, ¿no? Que no solo el cerebro y la mente, ¿no? O sea, somos, como decía Benito XVI, somos personas, ha de haber un humanismo integral, ¿no? De todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Y por lo tanto, la espiritual también, por supuesto, ¿no? Los sentimientos, la afectividad, la creatividad, no solo pensar en crear unos superordenadores, ¿no? Humanos, ¿verdad? Que sin alma, unos cuerpos sin alma, que sí, hayan aumentado su capacidad mental de cálculo, de comprensión de ciertos datos, De análisis, pero que, bueno, no tengan sentimientos, no tengan esa visión espiritual que debemos tener cuando hablamos del ser humano, de la persona que es integral, ¿no? Por lo tanto, claro, si nos llevan hacia ese mundo zombi, casi, ¿no? De seres humanos muertos en vida, ¿no? Porque, en definitiva, a veces en las películas es lo que vemos, ¿no? O sea, esos híbridos, esos seres que ya no son humanos, pero tienen las características de la máquina, bueno, pues va a ser como una degeneración, ¿no? Una vuelta hacia atrás, ¿no? En lo que ha sido, o lo que la evolución nos ha traído como humanos, ¿no? Que es una visión trascendente, ¿no? Es fundamental que cuando ellos hablan de inmortalidad, fíjate que, ya hemos visto que se utilizan palabras, pues eso, ¿no? Religiosas, ¿no? Inmortalidad, bueno, nosotros hablamos de vida eterna, mucho más completo, ¿no? Una visión más amplia, ¿no? Pero ellos hablan de inmortalidad, que de alguna manera esa mente, esos pensamientos, ¿no? Eso que está en nuestro cerebro, pues que lo pueda, que la ciencia lo pueda de alguna manera extraer, ¿no? Como hacemos con un USB, ¿no? Aquí con el ordenador y tal, ¿no? Transferirlo a otro soporte que no sea el cuerpo biológico y trascender, dicen ellos, a la migración de la mente le llaman trascendencia y ser inmortal para ellos es estar en algo que no es la corporalidad. Aquí me detengo un poco porque es muy importante la concepción que tenemos los cristianos, ¿no? Y que San Juan Pablo II con todo el tema de la catequesis de la teología del cuerpo, pues nos ha enseñado y la Iglesia católica nos enseña, El cuerpo no es un mero vehículo, ¿no? Un poco por eso los gnósticos recordar que decían no, es que es un espíritu encerrado en una cárcel que es el cuerpo, ¿no? Y lo que hay que hacer es liberarse. Bueno, el cristiano no ve el cuerpo como una cárcel, el transhumanista, igual que los gnósticos, sí, lo ve caduco y por lo tanto ahí confronta claramente el transhumanismo gnóstico de superar el cuerpo primero mejorándolo pero hasta donde se pueda como haríamos con un coche o tuneándolo pero hasta que se pueda porque la aspiración máxima es salir del cuerpo y migrar hacia otro soporte que sea de silicio de lo que ellos consideren como más perdurable que no la carne. En cambio, la visión antropológica cristiana muy centrada en la encarnación en que somos cuerpo y alma seremos resucitados nuestros cuerpos, nuestra carne en un alma inmortal en esa vida eterna que nos espera claro, ya se ve que una cosa es una verdad muy completa como muy seductora como muy esperanzadora y lo que nos está ofreciendo el transhumanismo es un poco low cost como la marca blanca de lo que sabemos desde el cristianismo que es la verdad y por eso cuando uno es católico vea cuando hablabas de líneas rojas que lo que están es negando esa visión de fe esa visión de verdad y de antropología adecuada y nos estén vendiendo una baratija de que vamos a transmigrar nuestra mente en un robot y que eso será la inmortalidad cibernética pues bueno yo creo que para los que no tienen fe y que necesitan colmar de alguna manera esa aspiración de más allá y de trascendencia pues les puede seducir pero en el libro un poco en el pequeño librito este nuevo que estáis presentando y comentando lo que se puede decir oye tenemos una riqueza en el cristianismo para dar explicaciones a todo esto que lo que hay que hacer es profundizar tenemos que leer más formarnos más porque tenemos respuestas maravillosas y eso es un poco el anzuelo del libro que comentamos es abrir como esa mente decir oye pero si tenemos un tesoro si nosotros podemos dar no solo respuesta a lo que nos está planteando el transhumanismo y la posmodernidad etcétera sino que es que tenemos que formarnos porque es una maravilla no se acaba nunca la visión de qué es para nosotros la vida eterna qué será un cuerpo resucitado cómo se trata el cuerpo en nuestra la visión como decíamos de la teología del cuerpo templo del Espíritu Santo bueno hay una riqueza allí que no nos la acabamos no hace falta ir a comprar a la ideología del transhumanismo ni a la visión de esa nueva religión secular que en estos momentos está configurando no solo con el transhumanismo sino con otras ideologías ideologías de género etcétera que pretenden llenar los huecos los vacíos que esta sociedad posmoderna pues ha ido dejando al abandonar la visión de Dios sí hoy es una pena pero se nos ha pasado volando nos quedan dos minutos Albert dos minutos a ver qué nos dices como despedida qué idea dices ahí se me queda en el tintero comentar esto yo tengo muchas preguntas pero si tú dices mira en dos minutos esto que es muy importante si no en dos minutos animar animar a todos porque alguien puede decir bueno esto es un tema de especialistas y esto que lo traten los congresos académicos pues los filósofos los teólogos los científicos ya nos dirán ya nos explicarán a qué conclusiones llegan yo creo que como padres de familia como personas responsables de una pastoral en una catequesis profesores de religión o de filosofía en un instituto en una escuela en una escuela católica etcétera en los primeros años de la universidad yo creo que las preguntas son 33 el libro se ha organizado en 33 conceptos que son conceptos transhumanistas pero después dándole una pequeña vuelta de cómo la visión cristiana pues los podría como contraponer yo animaría nos animaríamos a entrar porque da un poco de miedo incluso la portada decíamos antes ¿verdad? pues está un poco así de respeto pero va a ser un tema que los padres y profesores nos vamos a encontrar porque es la nueva ideología del siglo XXI o sea primero vino la ideología de género no sé qué tal y ahora pues es una vuelta de tuerca más que tenemos que conocer hacerlo de una forma sencilla saber cómo hemos intentado en esta conversación responder algunas preguntas que nuestros hijos que nuestros alumnos que las personas en una parroquia en un seminario van a hacer y el libro es como un aperitivo para aquellos que todavía no se atreven a entrar en este tema pues entrar suave y después los que se animen pues seguir trabajándolo porque de verdad yo creo que hemos de concienciarnos y los católicos saber dar respuestas respuestas claras respuestas tranquilas pero a esta ideología que viene está claro entonces que esta ideología tenemos que estar preparados tenemos que saber de lo que se trata que hay medios como tu libro por ejemplo que está muy claro con esos 33 puntos es muy cómodo de manejar y no tenemos más remedio que tomárnoslo en serio por eso porque estamos está en la sociedad actual que vivimos y lo nuestro es mucho mejor yo creo que sí estamos en el equipo ganador es decir lo que pasa es que lo desconocemos a veces tenemos un tesoro ahí escondido y tenemos que buscarlo y volverlo a poner en el centro del debate cultural religioso científico humano en una sociedad un poco acomplejada a veces por estas novedades estas ideologías que parecen como más modernas como más seductoras cuando en realidad muchas de ellas ya lo hemos visto en el siglo XX nos han llevado a la catástrofe porque cuando no se tienen en cuenta los valores del ser humano del humanismo real cristiano en esta visión de estar mirando el plan de Dios que tiene para nosotros pues los humanos inventamos torres de Babel inventamos cosas que se derrumban y esta se derrumbará pero claro como todas las ideologías hacen mucho daño durante el tiempo en el que se van gestando y haciendo hegemónicas en algún momento y en este momento pues estamos confluyendo varias ideologías de disolución de la naturaleza humana esta es una más es muy peligrosa y nosotros lo que tenemos que dar es una batalla espiritual dando respuesta con tranquilidad con esperanza con sosiego porque repito tenemos muchas respuestas ante lo que es el ser humano cuál es su visión de la naturaleza cuál es su trascendencia y su fin último muy bien que es el cielo pues eso pues al cielo ahí es donde tenemos que ir pues sin más nos despedimos de vosotros y hasta el próximo programa muchas gracias Albert ¡Suscríbete al canal!